Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Tenorio Cueto, que nos va a hablar sobre el tema de la protección de datos digitales de las personas fallecidas. El doctor Guillermo Tenorio es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Realizó segundos estudios doctorales también en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es director de la Licenciatura de Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, y consultor independiente en materia de protección de datos desde hace 10 años y consejero de la firma LexInfSC. Ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Igualmente ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de posgrado en la Escuela de Gobierno y Economía, ambos en la Universidad Panamericana. Catedrático de Derecho a la Información en la misma Casa de Estudios y profesor de posgrado, en materias como Derecho a la Vida Privada, Protección de Datos Personales y Transparencia y Acceso a la Información en diversas casas de estudio de nuestro país. Autor, coordinador y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados por múltiples revistas jurídicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, un conferencista habitual en foros nacionales e internacionales. Es profesor visitante en diversas universidades de Iberoamérica, ha participado en diversos medios masivos de comunicación en temas de derecho a la información y protección de datos personales. Fue durante cinco años director de contenidos y conductor del programa de TV ante la ley en el Canal Judicial en México. Fue designado por mayoría absoluta en la 62 legislatura Consejero Honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del H-Congreso de la Unión de México y designado también por unanimidad en el primer Congreso de la Ciudad de México como miembro del Grupo de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción en esta ciudad. Le doy la palabra y agradezco la presencia al doctor Guillermo Tenorio Cueto por hasta 30 minutos. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, querido Tocayo. Es difícil estar después de Gerardo, que además ha hecho una exposición maravillosa como siempre lo hace, así que trataré de estar a la altura y me da gusto saludarte, querido Gerardo. Desde luego, agradezco profundamente a Luis Raúl González Pérez, a Guillermo Silva, al Programa Universitario de Derechos Humanos por la invitación que me han hecho a estar con ustedes y hablar de este tema tan simpático, tan peculiar, que poco se aborda, que es justamente esta protección de datos de las personas fallecidas y lo que ya la Carta de Derechos Digitales que se ha emitido en Europa, pues justamente habla sobre este tema de la herencia digital. No hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo pasamos una tradición que tenemos aquí en México, que es celebrar a nuestros muertos, ¿no? Y así que, sin estar tan cerca del Día de Muertos, pero todavía recordándolo, pues me parece muy oportuno que hoy insertemos este tema aquí, que es de capital importancia, sobre todo por el advenimiento de los desarrollos tecnológicos que prácticamente ya tenemos encima. Y fíjense que la naturaleza humana supone un inevitable, que es la muerte, así hay que decirlo y así hay que hablar. La muerte supone el fin de la existencia misma, el fin de nuestro tránsito por esta vida. Ella, la muerte, tiene un impacto fundamental en lo que somos como personas y en lo que dejamos de ser a partir de que perdemos la vida. Con la llegada de la muerte, pues nos encontramos frente a la extinción de la persona, frente a la extinción de su personalidad, frente a la extinción del ejercicio de sus derechos. La muerte, sin lugar a dudas, más allá de las repercusiones humanas que supone, también supone ciertos desafíos jurídicos que hoy se presentan como de capital importancia. En prácticamente todas las culturas y en prácticamente todos los cultos religiosos del mundo, existe la tradición de honrar la memoria de los muertos. Honrar su memoria tiene implicaciones importantes respecto a los efectos, respecto a las repercusiones que dicha persona, aún no estando viva, sigue manifestando en su entorno. Dicho esto, pues yo aquí les quiero proponer que sigamos un pequeño itinerario a lo largo de esta sesión. Un pequeño itinerario en el que trataré de sintetizar los temas más importantes que me parece están merodeando a este asunto importante de los datos de las personas fallecidas, de los temas vinculados con herencia digital. Desde luego, trataré de abordar estos temas de muerte digital y muerte física que hoy se presentan. Trataré de abordar este asunto de la muerte en las redes y en otras plataformas digitales. Y desde luego, ya en una segunda parte, en la segunda parte de la exposición, trataré de abordar los problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos, tratando de pasar de manera rápida por los temas importantes vinculados con titularidad, con acceso, con rectificación, con cancelación, con testamento y herencia digital, y con algunas propuestas de soluciones. En ese sentido, pues me gusta iniciar evocando esta simpática y preciosa película que tuvimos en exhibición hace algún tiempo. Ustedes recordarán, los que me están escuchando, ustedes recordarán esta película que se llamaba, que se llamó Coke, ¿no? Y es que, fíjense, que me gusta empezar por esto, con esta evocación a esta película. Porque en nuestra cultura tradicional, el tema de la muerte es menor, y el tema de honrar a los muertos tampoco es menor, ¿no? El honrar el recuerdo de una persona que ha fallecido, pues tiene un impacto de manera importante en la forma en la que hablamos de ella, en la forma en la como cumplimos su última voluntad, y en general, de cómo tratamos su nombre y su memoria. En la lámina que estamos ahora mismo viendo, pues ustedes recordarán que el eje central de la película gira fundamentalmente en honrar el nombre y en preservar la memoria en la familia, el recuerdo de una persona que durante mucho tiempo, pues fue justamente deshonrada. Es más, no era digno de ser recordado, ¿no? Y eso, si lo ponen en perspectiva, pues nos abre algunas preguntas, ¿no? En realidad, tenemos derecho a que se cuide nuestro buen nombre aún después de la muerte. En realidad, ese derecho es nuestro o es de nuestra familia. En realidad, tengo derecho a ser resarcido en mi honor. Es completo ese derecho al honor aún después de muerte, ¿no? Desde luego que la persona que ya no existe, la persona que ya no tiene, en principio, ejercicio de derechos, para nosotros, sigue apareciendo como un alguien, ¿no? En ningún momento, cuando evocamos la memoria de un fallecido, lo pensamos como un algo, ¿no? Es un alguien que justamente por efectos de su humanidad es susceptible de ser honrado, es susceptible de ser protegido en su derecho al honor, es susceptible de ser protegido en lo que fue su vida privada, y es susceptible de ser protegido en lo que fue su imagen. Con ello, pues prácticamente estamos ya de lleno en el tema. Claramente, la muerte física, pues va a suponer la extinción de la personalidad jurídica. Para todos los que estén hoy conectados, que tengan la formación jurídica, sabemos que en la tradición romanista de nuestro derecho, pues la inexistencia humana, pues trae aparejada, en principio, la inexistencia de la titularidad de derechos, ¿no? Sabemos también que la capacidad jurídica, pues se pierde por la muerte, pero que a pesar de lo que pudiéramos creer, van a quedar algunos derechos y algunas obligaciones que no se van a extinguir con la misma, ¿no? Esto, pues, y de alguna manera trayendo a colación las láminas anteriores, y lo que he venido diciendo en los minutos previos, pues nos permiten establecer una primera aproximación al contenido de estos aparentes derechos que permanecen con posterioridad al fallecimiento. Y en ese sentido, pues nos aparece una primera distinción que ha hecho, de manera correcta, la doctrina española, respecto al tratamiento de los datos personales de las personas fallecidas. Y esa primera distinción tiene que estar en función de lo que entendemos como persona presente y lo que debemos entender como persona pretérica, ¿no? Así lo sugiere la doctrina española. Y esto, pues, va a tener como consecuencia entender, de alguna manera, una especie de marco referencial para que aquellos derechos y obligaciones que subsisten luego de la muerte, pues puedan defenderse materialmente por una representación jurídica justamente de la persona que ya no existe, ¿no? Hoy, fíjense qué interesante, hoy, pues, se impone hacer también una nueva distinción, una nueva distinción entre lo que supone la muerte física y lo que supone la muerte digital. Quizás alguno de ustedes estará diciendo, oye, no, espérate, ¿cómo estás diciendo que esas dos muertes no empatan? Pues, si se muere la persona, pues, no, fíjense qué interesante. Hoy, los desafíos tecnológicos nos están suponiendo que, inclusive después de la muerte física, podamos tener, algo que a mí me gusta decirlo así, podamos tener algunas emanaciones de lo que fue esa persona y que sigan manifestándose en nuestro aquí, en nuestra, o en nuestro ahora. Ya hablaré en unos minutos de algunos adelantos tecnológicos muy interesantes, pero hoy se impone hacer esta distinción, ¿no? Hablar de una muerte física no necesariamente empata, no necesariamente empata con las llamadas muertes digitales. Y esto también viene a colación, el tratar de referir que lo que ocurre con los datos y con la información que nosotros dejamos en las plataformas digitales y en toda nuestra actividad vinculado a los medios digitales viene a colación porque, fíjense qué interesante como cada uno de los datos que nosotros vamos regando de manera enorme por distintas plataformas digitales hoy son sumamente cuantificadas, ¿no? Hoy se puede cuantificar toda esta información. Aquí les traigo una pequeña muestra de este maravilloso estudio sobre el valor económico de los datos personales que hace la AMIPSI, en la cual se cuantifica los datos que tú y yo vamos regando por todas estas plataformas, ¿no? Fíjate cómo el saber o que alguien sepa la cantidad de hijos que tenemos tiene un valor en el mercado de 191 pesos, ¿no? Así como el saber ser una profesional en 209 pesos o, por ejemplo, saber tu RFC en 204 pesos. Por si fuera poco, por si fuera poco, este valor de los datos personales también se traduce en un valor económico en las plataformas. Y en ese sentido, el valor patrimonial que tiene nuestra información en cada una de las plataformas que cotidianamente usamos, pues está monetizada de la forma en la que te estoy mostrando. Ahora mismo te traje solamente algunos ejemplos de redes sociales, ¿no? Como pueden ser Facebook o Twitter, de plataformas de comercio electrónico, en donde a lo mejor tú tienes un perfil activo, ve lo que vale tu perfil en Amazon o en eBay, 375 o hasta 1,378 dólares, o lo que vale tu perfil personal en compañías de telefonía, como pueden ser América Móvil o Axtel. Esto, pues, no es menor, no es menor, y este valor patrimonial cuantificable, claramente cuantificable, pues se va a sumar, se va a sumar a todo lo que tú produces en cuanto al comunicado de experiencias que tienes cotidianamente en tu vida privada, pero que comunicas en las redes. Todo ese perfil de vida privada, de honor, de propia imagen, que tú cotidianamente vas alimentando en las llamadas redes sociales, pues se va a sumar a este valor patrimonial que tiene tu información en las plataformas digitales. Pero la pequeña diferencia es que más allá del valor patrimonial, pues hay una serie de contenidos que van a estar vinculados a la persona y que quizás cuando tú y yo terminemos nuestro paso por esta vida, pues habrá otras personas que puedan ingresar a estas redes sociales. Y no solamente me refiero a las típicas, también me estoy refiriendo, por ejemplo, a tu correo electrónico, también me estoy refiriendo a tu sistema de mensajería, a lo mejor tienes sistema de WhatsApp, a lo mejor me estoy refiriendo al sistema de mensajería que tienes en Facebook o en Telegram. Y ahí no solamente el impacto va a ser de características patrimoniales, sino el impacto va a ser radicalmente en tu vida privada. Tú estarás ya sepultado, pero los que se queden aquí, pues van a empezar a observar todo tu comportamiento y van a tratar de saber si empató o no con lo que tú les decías o lo que tú eras como persona. Y ahí tenemos un problema. Desde luego, este patrimonio multimedia digital, como se ha venido llamando, no solamente tiene que ver con los datos, con un valor patrimonial, no solamente tiene que ver con tu información vinculada a tu vida privada, honor o propia imagen, sino también tiene que ver con el patrimonio digital y el perfil que has creado en prácticamente todas las plataformas. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando tienes Netflix, tienes Spotify, tienes Amazon, ya hablamos del WhatsApp o del correo, y cada una de estas plataformas pues está alimentada de un perfil de lo que tú eres. Qué aspiración de la humanidad el poder trascender con todo lo que somos. Yo estoy seguro que a lo mejor te ha pasado por la cabeza el pensar en algún ancestro tuyo, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y solamente tienes un pequeño recuerdo de ellos. Hoy, nuestros bisnietos, tataranietos, pueden conocernos a la perfección a partir de nuestros gustos, de nuestras aficiones, de nuestras preferencias, de cómo comentábamos en los portales digitales. Es más, hasta podrían tener una especie de conciencia digital tuya o mía que durara por toda la vida, por toda la existencia de la humanidad. Entonces, este no es un tema menor como tú estarás intuyendo. Este es un tema que al día de hoy con todos los adelantos tecnológicos permite que los herederos o la masa hereditaria o el mismo albacea puedan llegar eventualmente a tener un control de todo tu legado o de todo tu patrimonio multimedia o tu legado digital y ahí es donde empiezan a surgir algunas problemáticas. Desde luego, desde luego, pues todo esto que ocurre en nuestro aquí y en nuestro ahora pues va a suscitar una serie de problemáticas jurídicas de capital importancia y claramente el primer tema que se presenta es a saber si es titular del derecho a la autodeterminación informativa a la persona fallecida. Desde luego, tanto en el campo europeo como en el campo nacional, pues hemos venido hablando de que no hay un reconocimiento de titularidad de derechos, ¿no? En el caso europeo, en el caso europeo, sabemos perfectamente que no se reconoce aplicabilidad de la protección de datos para personas fallecidas y poniendo un ejemplo del mismo sistema europeo, el caso español, pues no reconoce esta titularidad. Sin embargo, sin embargo, la legislación, ya que puse el caso español, reconoce derechos de los herederos y albaceas para gestionar acceso, rectificación y supresión de datos personales. Y ojo, reconoce prohibición testamentaria en contrario. Es decir, es decir, que salvo que alguien prohíba el acceso a todas estas plataformas digitales, se va a entender que los herederos, se va a entender que el albacea tienen posibilidad de gestionar el acceso, la rectificación, la supresión de los datos personales vinculados a todas y cada una de las plataformas digitales. Sin embargo, en el caso mexicano, desafortunadamente, como tú lo sabrás, pues tenemos un sistema diferenciado en materia de protección de datos, en donde en México igualmente no se reconoce la titularidad de la persona fallecida, pero se reconoce, como bien dice la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, se reconoce derechos de quien acredite un interés jurídico y sobre todo de que exista una manifestación expresa por parte del fallecido de que haya una gestión para el acceso, rectificación, cancelación de datos personales. Y eso, queridos amigos, nos mete en unos problemas enormes, ¿no? Primero, porque evidentemente la ley de datos personales en posesión de particulares no tiene contemplado en lo absoluto el tema de personas fallecidas. Por lo tanto, esta disposición al parecer solamente puede vertirse para los sujetos obligados. Desde luego que alguno de ustedes, conocedor de la Constitución pues me dirá oye, Guillermo, pero pues a lo mejor con una interpretación conforme, a lo mejor aplicando el principio pro persona podemos hacer extensiva esta manifestación y este reconocimiento de derechos a quien acredita interés jurídico y tienen toda la razón. Sin embargo, nuestro marco jurídico pues todavía es limitado y tendemos que recurrir pues a estas posibilidades ya en el ámbito judicial. Pero de todas formas, la pura manifestación expresa ya nos genera problemas porque impide a los herederos, impide a la albacea gestionar estos mecanismos de protección de datos personales. Desde luego es importante a lo mejor traer a colación pues algunos casos interesantes en donde ha ocurrido justamente esta gestión de derechos sárquicos y a mí me gusta mucho comentar un caso maravilloso que se sucedió en la justicia alemana en donde justamente unos padres que pierden a su hija muere esta chica jovencita de 14 años y las causas del fallecimiento pues a los padres les parecen muy sospechosas porque mueren las vías de un tren los padres pues empiezan a buscar información y desafortunadamente pues empiezan a tener indicios de que a lo mejor la pequeña fue asesinada y entonces los padres acuden a Facebook para solicitar el acceso a la información a esta a esta cuenta y curiosamente en la primera instancia pues desafortunadamente Facebook perdón afortunadamente Facebook refiere con toda claridad que los padres al tener un interés legítimo justamente claramente legítimo respecto a los datos de la menor pues son no solamente sus representantes legales sino incorporan por primera vez este concepto de herederos del patrimonio digital de la menor y por lo tanto dice esta primera instancia de la justicia alemana que se debe tener acceso al perfil para no hacerles el cuento largo como ustedes ya estarán imaginando cuando el tema llega y cuando Facebook este apela esta resolución en la segunda instancia pues vino todo lo contrario ¿no? el tribunal de apelación pues refiere que en realidad se debe cuidar la secrecía de los datos la protección a la información equivale a una protección a la correspondencia nada más que en formato digital y que la información contenida en las redes sociales pues es de naturaleza confidencial por supuesto este fallo vuelve a ser revisado y se establece un criterio que ha servido a buena parte del mundo para resolver estos conflictos en donde se incorpora la idea de herencia digital por encima de un supuesto derecho a la vida privada del fallecido y se establecen dos condiciones solamente para acceder a la información y para cancelar la información desde luego desde luego que esto a nosotros nos abre muchos problemas porque en el caso mexicano suponiendo que se acredite el interés jurídico y que este haya una voluntad manifiesta pues por supuesto los herederos o el albacea podría generar no solamente el acceso sino también la rectificación y la cancelación de la información sin embargo si no se cuenta con esta voluntad manifiesta pues ya de entrada tanto los herederos como el albacea se van a ver obstaculizados para generar esta protección de datos imagínense el caso en el cual pues tuviéramos una información desagradable sobre la persona que se nos ha ido sobre nuestro pariente fallecido y nosotros tratáramos de reivindicar una especie de derecho al olvido para que esa información fuera cancelada y sin embargo si no tenemos con claridad esta manifestación expresa si no tenemos con claridad la misma pues se nos obstaculizará para poder generar este derecho arco que de alguna manera queda puesto para los herederos del fallecido hay que tener muchísimo cuidado hoy con algunos colegas notarios pues se está trabajando sobre cláusulas testamentarias vinculadas con la llamada herencia digital que no es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos no estamos refiriéndonos a una especie de testamento digital en el sentido de que solamente lo informatizamos no no por el contrario estamos hablando justamente de actualizar una cláusula testamentaria en donde exista la voluntad manifiesta del fallecido para poder proporcionar las herramientas necesarias a los herederos y a la albacea para poder generar el acceso la rectificación y la cancelación de información de la persona fallecida siento haber sido tan compacto en todo lo que venía diciendo pero ya prácticamente el tiempo se me acaba y no quiero dejar de mencionar pues un poco las plataformas digitales que hoy están en el ambiente hoy en el mundo pues hay ya muchas plataformas vinculadas a inteligencia artificial que se han venido proponiendo desde ya hace algunos tiempos y en donde me parece que como país pues estamos todavía muy lejanos de entender esta dinámica de lo digital después de la muerte me voy a detener en una que es la de LifeNow que quizás es la plataforma más seria y que lleva mucho más avance una plataforma que viene desde cerca del año 2010 y que fundamentalmente lo que hace es vincular todos tus contenidos todos absolutamente todos lo que publicas en redes sociales tus perfiles de plataformas digitales quedan totalmente vinculados a esta plataforma para crear lo que ellos llaman la conciencia digital eterna es decir que después de tu muerte física tú puedes seguir interactuando en el aquí y el ahora bueno tú no esa conciencia digital pueden seguir interactuando en el aquí y en el ahora tal como si tú estuvieras es un sistema de inteligencia artificial que aprende de ti en cómo te relacionas en cómo te comportas en qué gustos tienes en qué intereses tienes en qué preferencias tienes en qué posiciones políticas tienes para que después de muerto pues esa conciencia digital pueda seguir aquí desde luego que la pregunta obligada es la pregunta obligada es si en realidad si en realidad nuestro país está preparado y se está preparando para esta tecnología que no es del futuro es del presente ¿no? y yo aquí solamente me gustaría decirles que pues desafortunadamente lo que está ocurriendo en materia de plataforma digital en materia de política digital pues prácticamente ha quedado en el abandono ¿no? México sobre todo los últimos quizás este diez años había tenido una tendencia de construcción de una política digital que contemplara distintas aristas de la problemática digital y hoy pues desafortunadamente esa política digital queda totalmente extinguida y no tenemos una clara orientación desde el gobierno de hacia dónde vamos en materia digital desafortunadamente desafortunadamente el mundo sigue y todas estas innovaciones digitales que están poniendo en jaque algunas de las concepciones que nosotros tenemos del derecho pues están suponiendo que si no estamos preparados difícilmente tendremos respuestas claras para resolver las problemáticas vinculadas con la protección de datos de las personas fallecidas se me ha acabado el tiempo creo que cumplí exactamente con los treinta minutos les agradezco muchísimo al programa universitario de derechos humanos la invitación este tema pues queda abierto para aquel que tenga interés en el mismo aquí les estoy dejando mis datos de contacto por si hay alguna duda me la puedan enviar don Cayo muchísimas gracias Luis Raúl muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención gracias